Cuando hablamos de los traumatismos a nivel de la mano, la lesión fracturaria más frecuente son las lesiones del escapóide escarpal. Estas fracturas del escapóide escarpal se generan por caídas en hipertensión palmar, igual que las fracturas de colis. Pero estas no se van a presentar en el adulto, sino se van a presentar en los jóvenes. Y cuando un joven, ¿no es cierto?, impacta la mano en hipertensión, el borde radial, ¿no es cierto?, va a golpear sobre el escapóide y es donde se produce la fractura. Entonces, acuden refiriendo, ¿no es cierto?, una caída en esa posición de la mano y presentando dolor en el nivel de la tabaquera anatómica, que es el signo clínico más constante. Entonces, si yo tengo dolor en la tabaquera anatómica y dolor a la retropulsión del pulgar con un antecedente y una caída, debo sospechar, ¿no es cierto?, una fractura de escapóides. El escapóides tiene una irrigación muy especial, generalmente es una irrigación retrógrada, que al fracturarse, ¿no es cierto?, esta irrigación puede ser comprometida y el fragmento proximal del escapóides entrar en una necrosis avascular o la zona de la fractura quedar sin irrigación y no pegar y terminar en una ceboartrosis. Adicionalmente, este huesito, ¿no es cierto?, necesita una serie radiográfica especial para poderlo diagnosticar. Se llama serie de escapóides. Son seis posiciones diferentes, ¿no es cierto?, que se van secuencialmente rotando el escapóides para tratar de identificar la fractura. Pero, ojo, ¿no es cierto?, eventualmente los pacientes con fractura de escapóides, la radiografía inicial puede ser normal, por lo tanto, estamos obligados a repetir la radiografía a los 15 días. Entonces, una radiografía normal en un paciente que tiene clínica de fractura no descarta, ¿no es cierto?, que no exista realmente una fractura, ¿ya?, por eso siempre va a ser importante repetirla. Adicionalmente a esto, si yo tengo una fractura o sospecho una fractura, debo inmovilizar el escapóides utilizando un medio inmovilizador que me bloquee el pulgar, porque el pulgar, ¿no es cierto?, es, o sea, el escapóides es la base del pulgar. Adicionalmente, ¿no es cierto?, el escapóides se va a articular con el radio, por lo tanto, tengo que inmovilizar desde el brazo. Entonces, para un huesito tan chiquito necesitamos, ¿no es cierto?, un yeso bráquio palmar de inmovilización. ¿Qué tiempo? En forma prolongada, mínimo, ¿no es cierto?, durante seis semanas, ¿no es cierto?, porque su proceso de consolidación es bastante lenta por el trastorno vascular. Si la fractura está desplazada, ¿qué hay que hacer? Reducirla cruentamente y fijarla. Ahora, dijimos que los problemas, ¿no es cierto?, de este huesito era que o no pega, o sea, que va a la ceboortodesis, o que entraban en necrosis avascular. En cambio, el semilunar, ¿no es cierto?, que es el otro huesito que está en la primera línea del carpo, generalmente, ¿no es cierto?, tiende a luxarse. Entonces, son frecuentes las luxaciones del semilunar. Estas luxaciones del semilunar, ¿no es cierto?, se pueden presentar en forma aislada o con lesiones asociadas. Entonces, fíjense, ¿no es cierto?, una luxación periunar del carpo, donde no solamente ha saltido el semilunar a un lado, ¿no es cierto?, estaba fracturado también el piscifón del trapezo. Entonces, ¿no es cierto?, un desarreglo completo de toda la primera línea del carpo. Entonces, generalmente, ¿no es cierto?, o viene solo o puede venir asociado, ¿sí? Es, de hecho, ¿no es cierto?, la luxación más frecuente de los huesos del carpo, ¿sí? Entonces, clínicamente, dependiendo de donde se luxe, ¿no es cierto?, va a generar una serie de sinología. Si se luxa en anterior, ¿no es cierto?, se va a meter a todo el túnel carpal y nos puede producir un síndrome de túnel carpal agudo con compresión del nervio mediano. Si luxa en dorsal, va a atrapar a los tendones extensores y va a dificultar, ¿no es cierto?, la función de los extensores. El diagnóstico es finalmente radiográfico y el tratamiento primeramente puede ser hacer un intento de una reducción en cuenta. Si no se logra, entonces vamos a hacer reducciones en cuentas. El riesgo, ¿no es cierto?, es que este semilunar, ¿no es cierto?, quede, ¿no es cierto?, comprometida también su irrigación, dependiendo de cuánto ha girado. Entonces, las complicaciones de las luxaciones del semilunar es también la necrosis avascular de este. Cuando la fractura compromete la base del primer metacarpiano, se denomina la luxofractura de Bennett. Se trata de una fractura articular producida en la base, ¿no es cierto?, del primer metacarpiano y el segmento es traccionado por acción del abeductor corto. Entonces, se produce la fractura en la base y este fragmento, ¿no es cierto?, o sea, distal es traccionado por el abeductor corto. Entonces, generalmente es una fractura desplazada y articular. Entonces, que eventualmente podemos de alguna manera intentar un tratamiento ortopédico, pero mejor, ¿no es cierto?, es reducirla y fijarla quirúrgicamente. El resto de los metacarpianos se pueden fracturar por traumas básicamente de origen directo. Entonces, golpes directos sobre la mano o fenómenos de trituración que pueden estar acompañados, ¿no es cierto?, de lesiones también en las partes blandas. Clínicamente, ¿no es cierto?, las estenidades, o sea, la mano va a estar aumentada, volumen, tumefasta, deformada, ¿no es cierto?, con pérdida de la función, el diagnóstico radiológico. Y si las fracturas, ¿no es cierto?, no están muy desplazadas, podemos optar con tratamientos ortopédicos, pero si las fracturas están muy desplazadas, igual, vamos a hacer reducciones con tasificaciones internas. Hay dos fracturas importantes que se presentan también en el cuello, ¿no es cierto?, de los metacarpianos y se denomina la fractura del boxeador porque se produce por un trauma directo del puño. Entonces, un impacto directo del puño, ¿no es cierto?, puede determinar una fractura a nivel del cuello, sobre todo del quinto metacarpiano, ¿no es cierto?, en la cual la cabeza se desplaza a la zona palmar, ¿no es cierto?, desapareciendo el nudillo de la mano. Entonces, la mano va a estar tumefacta, deformada, ¿no es cierto?, entonces, y si nosotros le hacemos que haga el puño, hay la ausencia realmente del nudillo de esto. Radiográficamente, ¿no es cierto?, comprobamos la lesión, ¿no es cierto?, y el desplazamiento generalmente de la cabeza hacia la zona palmar. Entonces, estas son fracturas, ¿no es cierto?, que se reducen incruentamente, se coloca un poco de anestesia en el foco de fractura, y al hiperflexionar la falange, con la falange y hiperflexión podemos empujar la cabeza para acomodar la suposición real, y se inmoviliza con un hueso en guante, ¿no?, generalmente dos semanas y luego, ¿no es cierto?, con discreta extensión de los dedos hasta la consolidación final. Entonces, las falanges también son susceptibles, ¿no es cierto?, de lesiones fracturarias. La fractura, o sea, la falange, ¿no es cierto?, que más se traumatiza siempre es la falange distal, ¿no es cierto?, entonces, le cierran las puertas, ¿no es cierto?, o traumatismos por el martillo, ¿no es cierto?, o cualquier sistema de aplastamiento, nosotros podemos comprometer sobre todo la falange distal. La falange media y proximal generalmente son fracturas por torsión, entonces, por ejemplo, cuando a la dama le intentan robar la cartera, entonces, por agarrar el asa de la cartera, entonces, jalan bruscamente, ¿no es cierto?, esta, y le produce una torsión en los dedos, y eso le produce fracturas, ¿no es cierto?, espiroideas u oblicuas en los falanges medias y proximales. De igual manera, si la fractura es articular, el tratamiento va a hacer, ¿no es cierto?, intentar una reducción anatómica. Si las fracturas son diaficiales, primero buscaremos alinearlas. Si no logramos alinearlas, ¿no es cierto?, vamos a hacer reducciones, cuentas y fijaciones internas. Si la fractura compromete el lecho de la uña o la uña, entonces, normalmente la uña es una fanera de protección, entonces, hay que conservarla. Se lava la zona, se reduce la uña a su lecho invial y se la sutura. El hecho de que yo suture la uña puede ser como una férula externa y ya no requerir ningún medio de inmovilización para la fractura, ¿no es cierto?, de la falange. Entonces, siempre hay que tratar de conservar la uña, ¿no es cierto?, de eso. Cuando se produce un traumatismo de impacto directo sobre el dedo, ¿no es cierto?, y el dedo está en hiperextensión, la falange distal puede quedar, ¿no es cierto?, puede flexionarse bruscamente y esto produce un arrancamiento con un fragmento óseo del tendón extensor. Y la persona viene, ¿no es cierto?, con un dedo caído que se denomina el dedo de martillo o mal finger. Entonces, ¿dónde, no es cierto?, podemos tener dos entidades. O se fracturó la inserción del extensor en la falange o se rompió el tendón extensor. Radiográficamente vamos a tener el diagnóstico y el tratamiento va a ser mantener el dedo en hiperextensión por seis semanas. Radiográficamente vamos a tener el dedo en hiperextensión por seis meses.